Mira Esto por un instante Mírate, mírame Ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Oye Lo que sentimos nunca nadie dividió Somos tú y yo Acepta Que brillando juntos somos algo especial Y es genial Iluminemos El cielo Tú y yo Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate Lo harás, lo harás, lo harás No es mucho pedir Danos un lugar Danos un lugar Siento que más bajo no puede estar Y no es lo que puede ser Mírate, mírate, mírame Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate Lo harás, lo harás, lo harás Tú también Lo harás, lo harás, lo harás Mírate Lo harás, lo harás, lo harás Mírame Mírate